Repletos de alegría y felicidad, los habitantes de la comunidad del Dorado recibieron las nuevas instalaciones del centro de salud mediante una inversión por parte de la alcaldía del municipio de Ginoteca de 1.400.000 Córdoba. Claro, muy alegre porque ya estoy muy cerca y no voy a tener que viajar tan largo para poder llevar a mi bebé cuando esté enferma. Para los controles, para las planificaciones que ahora son gratis gracias al gobierno. Divino, me gusta, me gusta el centro, está lindo, buen trabajo. Aquí cuando no había un centro de salud tenemos que ir hasta Arturia y queda largo y no teníamos como ir pasaje para pagar vehículos, entonces no podíamos salir, un grave no podía salir, primero se moría y no podíamos llevarlo al centro de salud. Nos sentimos contentos ya que con este centro antes no lo teníamos y ahora contamos con este centro bien equipado. Aquí esto está en la misma comunidad, entonces al enfermarse alguien, entonces aquí nomás tienen que asistir, pues ya no tienen que ir a andar largo. Entonces esos son los beneficios que obtenemos de la población. Cuidemos este centro ya que es para el bien de toda la comunidad y gracias al gobierno por darnos este centro de salud. Los cerca de 20.000 habitantes de la zona aspiraban a tener al menos una casa base, más ahora gozan de un centro de salud con un médico y enfermera a las 24 horas del día, donde podrán asistirse servicios de ginecología, planificación familiar, vacunación y otros tipos de emergencias, por lo que ya estas familias protagonistas no tendrán que viajar hasta otras comunidades para poder ser atendidos. Líderes de estas comunidades, varios, hacían una petición muy especial a nuestra ministra, a la compañera Rosa Castro, a la compañera ministra de salud, donde le pedían a la compañera una casa base y hoy le decían a unos compañeros, no fue una casa base, 16 meses después fue un puesto de salud completo, con una sala ginecológica, con un lugar para atender a los niños con diarrea, para atender a las embarazadas, para atender a las planificaciones familiares, para atender a la familia. Este puesto de salud era esperado por la gente de aquí, de estos sectores, alejados de la área urbana, entonces ellos añoraban este puesto de salud porque hay muchas mujeres embarazadas que les tocaba viajar largo a pie a Asturias o a Pueblo Nuevo, eran horas tras horas las que se dilataban en llegar a pie. Ahora, con la ayuda de nuestro gobierno de reconciliación, han tratado de acercar la salud a las comunidades y eso es un gran beneficio para las mismas comunidades, por ejemplo la población de Riego, las embarazadas, los niños, la gente mayor, la gente que son crónicos. Ellos se sienten alegres y agradecidos con el comandante Ortega porque es el único que les ha proveído de un puesto de salud aquí en esta área, que es difícil el acceso. Gracias al gobierno, las familias de la comunidad del Dorado disfrutan hoy no solo de un nuevo centro de salud, sino de servicios de energía eléctrica, agua potable y excelente vía de comunicación. Con imágenes de Cristian Osman y Montenegro, desde Ginoteca, les informó Elvin González.